Conmoción en Moscú por la muerte en prisión de Alexei Navalny, el principal opositor de Vladimir Putin. El carismático activista anticorrupción era muy popular entre los jóvenes de las grandes ciudades como Moscú, donde quedó segundo en las elecciones municipales de 2013, las últimas en las que le permitieron presentarse. Navalny es un símbolo, en primer lugar un símbolo de la oposición, un símbolo de la esperanza en un futuro mejor para Rusia. Hay la sensación de que con su muerte esa esperanza muere. Si aún quedaba alguna esperanza, ahora es incluso menor que antes. Es muy duro, no sé, ahora mismo es una especie de shock. Es difícil, lo queríamos mucho. Las autoridades rusas informaron que Navalny murió este viernes en una prisión del Ártico, a donde había sido trasladado recientemente. El militante de 47 años, detenido en 2021, cumplía una pena de 19 años de prisión por extremismo. Se trata claramente de un crimen cometido por el régimen. Es un crimen del régimen. Sean cual sean las circunstancias de la muerte de Alexei, el régimen lo mató deliberadamente. Esto es un asesinato, un crimen. Por eso espero de verdad que se exijan responsabilidades penales. La comunidad internacional también expresó su consternación tras el anuncio de la muerte, de la cual se dieron pocos detalles. Ahora sabemos exactamente qué tipo de régimen es. Cualquiera que exprese críticas que defienda la democracia debe temer por su seguridad y su vida. Por eso estamos todos muy consternados. Estados Unidos y la Unión Europea responsabilizaron al gobierno de Putin de la muerte del opositor. Navalny falleció después de tres años de detención y de haber sobrevivido a un envenenamiento del que acusó al Kremlin. Con su muerte, la oposición rusa queda sin su cara más visible. Casi todos los opositores están presos o exiliados en el extranjero. Por su parte, la Cancillería rusa rechazó las acusaciones en contra del gobierno y pidió esperar los resultados oficiales de la investigación médica sobre las causas de la muerte.